Fina Cisoriano. Acá con la pelota, River recuperando el balón, muy bien. En la mitad de la cancha Cristóbal viene jugando para Pablo García. Se viene por la izquierda, el de zapatos amarillos. La tigre Pablo. Acá García cambiando, muy bien, a la derecha. Un buen cambio de frente. Y se viene River ahora. La pelota contra el área, buscar Rivero. La espalda también sube Kirchner. Kirchner enfrentó al arquero, tiró bajo, está bien. ¡Gol! Rivero. ¡Gol! ¡Gol de River! River del tanque de Rivero, que hizo uno de los goles más fáciles de toda su carrera. El pase en profundidad. Se mandó Kidd por la izquierda, tocó adentro y Rivero ya sin oposición porque el guardameta estaba fuera. De foco, anota los 26 minutos y medio. La apertura en el score. En la calurosa tarde del Prado de Montevideo. Igual alguna flor nace. Una. Es el gol del tanque de Rivero. River tiene uno. ¡Plaza Colonia cero! Enorme la asistencia del Chori Castro, que fue el que arrancó la jugada para la subida de Facundo O'Kid por el sector izquierdo. Ahí apareció el ex hombre de Plaza Colonia, que puso la pelota al corazón del área y ahí con todo el arco a su merced, prácticamente sin oposición, como dijo Julito Macchi, la tenía que tocar. El tanque Rivero, goles son amores. Y le cae bien el Prado a este señor, gana el darcenero, gana River. ¡1 a 0 sobre Plaza! Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Pon el espectador. Entra el envío, servido. Mira el córner, es bueno, lo va el arquero. ¡Cabezazo está! ¡Gol! ¡Gol de River! 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 Dos santos y su cabezazo en el segundo palo. Y el gol de River, señoras y señores, 43 minutos. Ahora, no me quedó para nada, claro. No sé si comparto el fallo, pero lo cierto es que gana River. ¡2 a 0 y otro gol de Dos Santos! Otro gol de Dos Santos, otro gol cortado por el VAR, otra incidencia entreverada. Para mí, comparto con el relator, esta fue más falta que la anterior. Poco le importa al número 9 de River, que la verdad que en promedio le está dando muy buenos dividendos al equipo del Chavo Díaz. Jugó pocos minutos en Melo e hizo el gol de aquel transitorio 1 a 1. Ahora, enseguida, la primera que tuvo la manda a guardar, gana River. Y liquida el partido 2 a 0 sobre Plaza. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.